En el año 2009 se sancionó la ley 26.485, que como toda ley es de cumplimiento obligatorio en todo el país y nos protege. Y hace un tiempo empezamos a entender que que nos paguen menos que a los hombres por hacer el mismo trabajo es violencia. Que no accedamos a los mismos cargos es violencia. Que opinen sobre nuestros cuerpos es violencia. Que nos hagan callar es violencia. Que nos digan lo que tenemos que hacer, que no entiendan que no es no, es violencia. Que nos obliguen a parir es violencia. Que tengamos miedo de no volver vivas a nuestras casas también es violencia. Es que cuando hablamos de que queremos ser libres, no valientes, estamos hablando de derechos como estos. Hacer visible lo invisible. ¡Gracias!